Nos han demostrado que entre ellos si pasó algo, si hubo alguna crisis, esta ya pasó. Vemos a un hombre ya más tranquilo, ya menos alborotado. Que Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca aparecieran tomados de la mano causó impacto, llámelo coincidencia o no. Tilsa Lozano, sindicada por muchos como la amante del loco Vargas, suspendió sin motivo alguno su conferencia de prensa. Hoy, nuevas fotografías de esta fiesta en la que el futbolista y su esposa sorprendieron a sus invitados con caricias, susurros y sonrisas cómplices entre ambos. Después de haber visto estas fotos en la que festejaban el primer año de su último hijo, nos demuestra que ya está totalmente reconciliado con su esposa Blanca, han hecho una gran fiesta. Desde que retornó al país, el entrañable loco Vargas ha querido mejorar su imagen con la opinión pública, luego de que esta se viera manchada por medias verdades sobre su supuesta relación íntima y clandestina con la modelo Tilsa Lozano. El futbolista, a decir de varios testigos, decidió tomar el toro por las astas y dar estos mensajes mucho más claros sobre sus verdaderos afectos. Estas son las nuevas fotografías del cumpleaños número uno del engreído de Vargas, en donde él y su esposa se mostraron así de cariñosos. Han hecho una gran fiesta, a la que han invitado amigos personales, han bailado, han demostrado que entre ellos si pasó algo, si hubo alguna crisis, esta ya pasó. Si bien la procesión va por dentro, la relación de Vargas con Blanca, el amor desde que era un adolescente, marcha con tranquilidad. También nos tranquiliza a todos los que seguimos a nuestra selección, porque un jugador con problemas emocionales, tampoco o no llega a tener una buena performance en las canchas. Así queremos al loco de la blanquirroja, concentrado en canchas futbolísticas, con la cabeza fría y lejos de cualquier distracción. Tilsa Lozano, por coincidencia, ha preferido el silencio y dejar de lado sus apariciones públicas. Desde que se dieron a conocer estas fotografías, la autodenominada Vengadora se ha refugiado en sus cuarteles de invierno. Analizando la actitud de Tilsa en las últimas semanas, en los últimos días, ya vemos que es una Tilsa que no le está gustando que la vuelvan a relacionar. Ya se molesta, ya responde hasta con lisuras. La fiesta se realizó en la casa que comparten Vargas y su esposa. Estuvo animada por payasos y bailarinas infantiles, cuyo show oscila entre 300 y 1200 dólares. Nos comunicamos con varios invitados, entre ellos el periodista Miguel Gutiérrez, quien aparece en una de estas fotografías, pero se excusó de darnos una entrevista. Lo que sí, varios no pudieron evitar, fue mostrar su satisfacción por ver a la pareja amiga, junta, como en sus mejores épocas. Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Tranquilo y apacible, incluso se da tiempo para hacer labor social. Hace unos días estuvo con la pequeña Romina, quien quedó postrada por un impacto de bala. Vargas la visitó y le obsequió su camiseta, para que ésta sea subastada y ayude con el viaje que requiere la niña para su tratamiento médico. Son cosas que pasan, realmente me da doloroso, ¿no? Pues una bebé, como lo dije, yo tengo hijos y no me gustaría que esta situación... Quizás nunca revele si tuvo algo o no con la modelo, por lo pronto tampoco ha hecho pública su reconciliación, aunque más de uno en su círculo íntimo asegura que esta fiesta no solo fue para festejar a su único hijo varón, sino también para mostrar a sus amigos y familiares que la calva volvió a su vida y que el loco está de vuelta.